Vamos a ver cómo está la vagancia en este baile Cumbia Tamás, Tamás, Tamás Las palmas de todos los que están viviendo en arriba Ya me contaron que estás hablando más feliz que te gusta Aunque se orgullan o no cante que te ruego Vaya que imaginación ahora resulta Tomás, Tamás, Tamás Las palmas, Las palmas, vamos con las manos bien arriba Las palmas, Las palmas, vamos con las manos bien arriba Música Música Levantando las manos los gavinales Y dice que recabió, que recabió Que yo sea una gavinal Y a tu chica está aquí a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el bengue que la vacuna A ella le gusta la picadura Yo soy el bengue que la vacuna Chica pura, Chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, Chica pura A vos te cabe mi picadura Música 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 Yo quiero vivir, que no me gusten las niñas, nunca dejan de probar Hoy, te tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste esa mi amor, te marcaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto paso Te me haces tachar, que te tengo en mis brazos Tiene la espina, y solo me queda por tomar Aspirina, aspirina, aspirina Y solo me queda por tomar Para olvidar a mi amor Me he delido en el paso, que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos, para olvidar a mi amor Me he delido en el paso, que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos No te intentes, te quieres matar No te intentes, te quieres matar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me estoy tomando, tengo un dolor Me pasa por eso y lo metí yo Me estoy tomando mi alegría Porque se fue por mi pecho Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Porque no te tomas amor Mi hijita es de lo que más quería Y volverás conmigo Por todas tus pastillas La palma de todos los negros arriba Se hace sentir pero bien sabe Que la fiesta se recabe A mí como si me pudieron Y cuando el cheto duerme Le rompan el aujero Prejeto, devuélveme a mi chica Porque voy a romar El merced y la chiquita Pejeto, devuélveme a mi chica Porque voy a romar El merced y la chiquita Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres tú manchar Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mar Dama gratis va a tocar La chica es a nenear Moviendo el culito El culito Manda gratis va a tocar La chica es al nenear Moviendo el culito El culito Paisa la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Paisa la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Salta la mano y llega la cura Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pavillón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tratar de esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pavillón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tratar de esta prisión Quiero que todos se rotinen, se hacen bien las manos Que todos van a gritar, somos los dueños del pavillón De esta prisión De esta prisión De esta prisión A mí no me importa morir 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 Para el mundo entero Yo tengo una forma, tengo que cuidar Y cuando sea grande me la voy a jugar Yo tengo una forma, tengo que regar Aunque sea legal, más que medicinar Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Tienes los ojos colorados Tu vieja no sabe que fumar Solo te tratas de dogar Para mi que fumar chas Quiero que te muevas chiquita, quiero que te muevas Quiero que te muevas chiquita, quiero que te muevas Cumbia cumbia Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, está en mi mundo Y mi amor entero es tan profundo Y reparto yo ser que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por traje de amor me muero Siente que me pinta la locura Y 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 se que se firma mal fue su vida Que ella supiera que llorara con su ausencia Y que falta su presencia Y que en la luz de mi vida Y que sin ella, la noche más oscura Y mi cama en piedra dura No soy nada Y todo desaparece Y no me deja verte Y me caer Debemos continuar Desaparece Y no me deja verte Y me caer Por obra del amor Las horas que pensaste en ti Tras en eterna Con eso se me quito y no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Corazón Corazón Hoy me siento triste Hoy me han engañado Y la tristeza Quiere compañera No me deja No me abandona Le entregue mi amor Pues yo la amaba En falso dice No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Quiere que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Quiere que pagarlo Todos lo sabían Y no yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Aquel amor La que yo amaba Está muy engrata Paso a sus palabras De ser fiel No, no se cuenta así Con el amor Con el amor de nadie No, no se cuenta así Con el amor Con el amor de nadie Y otra vez Para los pies De más gratis Me días Por ese kilo Y te olvidás Cuando andabas conmigo Tu reloja está Toma, imagino Ahora sos una diva descartada Que ya no andás Empatillada ¿Qué va a hacer de mí Sin ti? ¿Qué va a hacer De ti Sin mí? ¿Y qué va a hacer de mí? De más gratis ¿Qué va a hacer de mí? Sin ti ¿Qué va a hacer de ti? Sin mí ¿Y qué va a hacer de mí? Que se escuche la palma Pa, la palma Pa, la palma Palmas arriba, arriba Si se escuche la palma Pa, la palma Pa, la palma Palmas arriba, arriba Hoy sus ojos lloran por amor La fidelidad fue en tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como tú Tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Lloran hoy no hay siempre explicación Sufre tu corazón Se pregunta cómo puedo llorar De tu vida me he querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Música Mi amor Te quiero Gata Mala gata Quiero ponerme a beber Y un alto paso a fumar Por la mujer que mandó mi sentimiento Y a buscar No nos debiste jugar Con mi tonto corazón Lo hiciste con amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de mi pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Como una diosa Florez y hermosa Que algún día te marchitarás Sí Me está llorando mi corazón Música 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 Si te aplico la radita a ti como en la vida Si no te importa nada te lo aborre una mala Si te aplico la radita a ti como en la vida Si no te importa nada te lo aborre una mala Mirá como la bailará, mirá como la paso Decime si te pegas y te pegas mi paso Mirá como la bailará, mirá como la paso Decime si te pegas y te pegas mi paso Como la bailo y como la paso Uh, no entiendo mi alto paso Como la bailo y como la paso Uh, no entiendo mi alto paso Como la bailo y como la paso Uh, no entiendo mi alto paso Como la bailo y como la paso Un encuentro, mi alto paso Vamos a ver a ti Jajajajajaja Hoy loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Hoy son cientos de esos Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo agua Un corazón que me ha olvidado Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Es lo rojo que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Quiero que levante la malito como yo Quiero que levante la malito como yo Todas las malitos de ti para allá Todas las malitos de ti para allá ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Mirá cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Agarrándome y las chicas entregando Mirá cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire La prima moriendo un poco Bailando este huevo viene al aire Más abajo, más abajo, quiero ver como menea en este tajo Y que la balanza me responda, que llegó María María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda, que llegó María María de Colombia Hagan una liris y empiecen la ronda, que llegó María María de Colombia Hagan una liris y empiecen la ronda, que llegó María María de Colombia Hagan una liris y empiecen la ronda, que llegó María María de Colombia Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menea en este tajo Más abajo, y más abajo, yo quiero ver como menea en este tajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos Vámonos, pines 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 Todos se preguntan, ¿qué es lo que soy? Yo vivo de noche, yo me gusta el chocho Blanca en mi ladera, blanco y talibón Blanca en mi vida, y blanco mi bolsón Y blanco mi bolsón Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar Me siento resaltado, mi bolsón ya no está más Todos se preguntan, ¿qué blanco que soy? Yo vivo de noche, yo me gusta el chocho Y no me gusta el chocho Y yo dije en mi city, el novio que yo tengo Tenemos cuatro danzas, la correa de tribunero Verde su labio, no debía morirme si las chumas fueran flor Mi barrio es un jardín Mi barrio es un jardín ¡Balí! Mira qué loco que querés El turro que me fundé Mira qué loco que querés Yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día Te movido y no puedo dejar de tu manchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy carita Que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día Te movido y no puedo dejar de tu manchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy carita Que se vaya a lavar Mira qué loco que querés El turro que me fumé Mira qué loco que querés Yo no sé qué puedo hacer Me la puso refumado Todo el día intoxicado Por tu amor Mira cómo me ha pegado Si no me mata la droga Me mata tu amor Tu amor Otra vez Otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está más rápido! Baila de mi mi banda Que no sé qué me da Porque sé que te ven la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por nacer Laura Siempre cuando bailas a ti se te ven la tanga Y dice, mira qué sos Vos te sacas tu cama Vos te sacas la bomba chica Y le das para abajo Para adelante y para atrás DJ Luciano, el capo de Comohoro Rivadavia